¿Qué es la celebración de la Araucanía? Desde nuestra capilla, Santa Isabel de Hungría, de la Fundación Magisterio de la Araucanía, quiero hacer una invitación a las celebraciones que tenemos durante el mes de agosto. Comenzamos con el Santo Cura de Ar, el día 4 de agosto, donde es el patrono de los sacerdotes y especialmente de los párrocos. Así es que es un poquito tarde, ¿no es cierto? Pero para que ustedes puedan saludar a sus sacerdotes en ese día. Tenemos otra celebración muy importante, que es la Asunción de la Virgen al Cielo, que es el día 15 de agosto y también en el mes de agosto, conocido como el mes de la solidaridad, bajo la figura de San Alberto Hurtado. Todos conocemos su historia, ¿no es cierto? Pero el Padre Hurtado, toda su obra está basada en la oración, en un hombre de oración. El Padre Hurtado era un sacerdote jesuita que celebraba con mucho fervor la Eucaristía. Y de ahí, ¿no es cierto?, de su vida de oración de la celebración de la Eucaristía, inspirado por el Señor, descubrió a Cristo los más necesitados. Entonces, él, conocemos su historia, recogía a los niños más necesitados y luchaba por tener un hogar digno. Entonces, yo les quiero invitar que en este mes seamos capaces, al igual que el Padre Hurtado, a hacer vida las obras de la misericordia que están en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Tuve hambre, tuve sed, estaba sin ropa y tú me ayudaste. Entonces, se nos invita a ser solidarios, pero desde el corazón, porque amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. En ese espíritu, no dar por dar o porque me sobran las cosas, no, sino porque yo soy cristiano y me siento llamado a ser solidario, como nos enseñó el Padre Alberto Hurtado. Así es que siempre en este mes se hacen campañas de muchos tipos de ayuda, así que le invito aquí, pero sobre todo a una profunda vida de oración, de Eucaristía y ya en la acción, en la acción evangelizadora como el Padre Hurtado. Pero también están los otros pobres, el pobre que está solo, el enfermo, que necesita dialogar, que necesita ser escuchado, ¿no es cierto?, en nuestras familias, visitarnos. O sea, no tenemos que solamente materializarlo, sino también en el sentido espiritual. Así que les invito en este mes de agosto, estas celebraciones del Santo Cura de Ar, la asunción de la Virgen y la figura del Padre Alberto Hurtado. Todos mirando aquí a Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, que nos viene a animar en la fe, ¿no es cierto?, en nuestro Salvador. Por amor a Jesucristo, ¿no es cierto?, tenemos estas lindas celebraciones.